Música 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 Hay que ver la bruja caramba por el horizonte Una dice que es Margarita, la otra es Juan Amote Una dice que es Margarita, la otra es Juan Amote Hay que ver la bruja caramba por el camino Hay que ver la bruja caramba por el camino Vamos, vamos, vamos 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 Música ¡Bumla! 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 Oye mi mola, oye mi mola, tu para la calle no pensaba sola, muy bien salida en Lola, mucho mejor lola, así de noche mola. Porque decidan que laожалуйста para casa Para un muchacho que le mechanics en muchas restaurants Porque tiene mucha flat Se lleva la muchacha que le llevan azúcar Para hacerle chiqui, para hacerle chaca Para hacerle chiqui, para hacerle chaca Para hacerle chaca Y para hacerle a, para hacerle g Para hacerle g, para hacerle jo Y para hacerle u Para hacerle a Para hacerle, para hacerle g Para hacerle o Para hacerle o Ay, Lola, Lola, tú para la calle no me sales sola Ay, Lola, 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 Lelita, Lola, Lola Tú para la calle no me sales sola Y Lola, 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 Lola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y en Semana Santa Bailando con Orquesta San Salvador ¡Suscríbete! 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 Yo te regalo Porque meronicamente Yo te regalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!